Hay algo que es un programa de esta naturaleza que está dirigido a gente que piensa, gente inteligente. Primero lo que acabamos, el tema anterior, intentamos crear conciencia con una opinión autorizada como la de un hombre como el doctor Jorge Eduardo Richter, que además de haber sido canciller, ministro de Estado, fue un note taker en reuniones importantes, por ejemplo la de Pérez Vallares con Bill Clinton, es un hombre que sabe lo que es el tema de los discursos de un presidente, tiene el criterio porque fue canciller, y hemos escuchado una opinión que me parece que se ajusta a lo que yo he escuchado, Jorge Eduardo, yo he escuchado cosas como esa, de otro contexto obviamente, pero al final del día termina en el mismo punto ese, de una ocasión, una oportunidad desaprovechada. Y hay dos países, Guillermo, en América, México y Panamá, que tienen un doctorado en política exterior, que la gente ya sabe cuál es la posición de Panamá, porque nos conviene, nosotros nos sacrificamos al extremo de que le dimos la nacionalidad a los sonyos que hay aquí, para decir que Panamá era un territorio soberano. Bueno, vamos a hablar de otro tema, porque vamos inevitablemente a tocar el tema de la política en este momento. A ver, me explico. Comienzo por Cambio Democrático. Cambio Democrático tiene dos figuras que a mi juicio y en opinión de no pocos, se odian cordialmente. Doctor Ritter, ¿le parece bien ese diagnóstico? Muy fina la definición. Bien. Es un hecho conocido que cuando Rómulo Ruh es designado abanderado, se la gana además, se la gana abanderado del Partido Cambio Democrático para las elecciones recién pasadas, eso generó reacciones virulentas contra él, lo llamaron, recuerda, traidor, lo menos que se le dio fue traidor, para ser un poco generoso, por parte incluso del expresidente Martinelli y él conminó a muchos copartidarios a que se sumaran a ese coro y lo hicieron. Bien. Cuando el señor Rómulo Ruh de repente se comienza a perfilar como un hombre que tenía posibilidades de ganar, matizaron un poco la situación y dijeron, hay que darle el apoyo al candidato. Eso, a mi juicio, implicaba intereses muy personales y muy puntuales, no únicamente del presidente Martinelli, sino de muchos de sus seguidores. Era una apuesta a la tranquilidad y a la paz mental de ellos y a tener una cuota de poder, etc. Eso es entendible, eso es dable, ¿no? Pero ahora estoy viendo que ha habido una fractura muy fuerte en el partido de lo que se llaman los leales, no sé si a Rómulo Ruh o a Ricardo Martinelli, y eso ha causado una fisura que me parece que es bien seria. Incluso en la Asamblea de Diputados, donde sé, sé por lo que he escuchado y he visto en el actuar de muchos de ellos, que son personas, individuos, o como quieras llamarlos, movidos más por sus intereses que por convicciones, por el comportamiento que han tenido en ese aspecto, ¿no? Todo parece ser que va a haber una noche de los vidrios rotos en cambio democrático, doctor Ritter, y que se está armando una conspiración, y no estoy a tensión, quiero ser, como siempre, objetivo. No puedo ignorar, como no hay que ignorar tampoco, nadie en cambio democrático, que Rómulo Ruh hace, se gana las elecciones, hay que decirlo. Pero ayer aquí tuvimos al exministro de Trabajo del gobierno de Juan Carlos Varela, que en este programa ayer, busquen el video, está ahí en la página web de Omega Estéreo o el audio, él dijo contundentemente, lanzó una perla declarativa, él dijo, la línea de Juan Carlos Varela fue que había que apoyar al señor, ¿cómo se llama? Rómulo Ruh, te recuerdo el señor Murillo, o sea, lo dijo directamente, un hombre que era ministro de Varela, un hombre que Varela aparentemente persiguió porque fue a apoyar, hablando en lugar de apoyar a su candidato, te estoy diciendo palabra más, palabra menos lo que él dijo, y Rómulo Ruh, con ese apoyo que sugirió el presidente Varela en su momento, él casi gana las elecciones, hay que decirlo. Entonces tú no puedes, a mi juicio, ignorar que él hizo su oficio, Rubén y el doctor Ritter, la dejo ahí. Bueno, pero si en el partido panameñista, en el partido cambio democrático llueve por el panameñismo. Sí, pero vamos por parte, dijo, ¿cómo se llama el de la película? Cante. Que Milton dice, ¿cómo se llama Camila? El tipo es que partía a la gente, Hannibal Lecter, dice Víctor, vamos por parte como Hannibal Lecter, a ver, vamos, cambio democrático. Cambio democrático primero, cambio democrático, después vamos con el panameñismo porque ha pasado de todo allá también. Mira, era de todos conocidos que Martinelli iba a intentar, de alguna manera, recuperar el partido. Él lo armó, él lo armó, además hay que ser justo. Él lo armó, eso él lo financió, él lo creó, él lo llevó a la presidencia, lo ha mantenido o lo mantuvo. Y en la convención que se produjo el año pasado, o al principio de este año, yo no lo recuerdo, que Rómulo Rúz se presentó como candidato y con el apoyo de los diputados de entonces logró hacerse con la dirección del partido y como el partido estaba hecho a imagen y semejanza de Ricardo Martinelli, adquirió un gran poder dentro del partido. Es el partido menos democrático en sus estatutos porque está hecho a imagen y semejanza de Ricardo Martinelli, los demás tienen que ir o al CEN o al directorio o a la comisión política, etc. En el partido cambio democrático el poder lo tiene de manera casi absoluta su presidente que logró serlo Rómulo Rúz con una junta directiva llena de diputados. El problema es que muchos de esos diputados perdieron. Entonces, y como no ganó la presidencia, han quedado medio en el aire. Algunos se han reencauchado y los han nombrado en la asamblea, pero eso es una solución de carácter personal para esos diputados. No es una solución para el liderazgo que se requiere en ese partido. Y la única figura que individualmente puede arrebatarle el poder a Rómulo Rúz obviamente es Ricardo Martinelli. Lo que está haciendo era lo que todos preveían que iba a hacer, a tratar de recuperar el partido. Todo el mundo o muchas personas los que analizaron esos encuentros y esas declaraciones de amor entre Ricardo Martinelli y Rómulo Rúz no se sabía que eran falsas. Era un problema de oportunismo, un problema de tratar de salvar algo, bueno, salvar no poca cosa que era llegar a la presidencia de la República. De manera que yo creo que el cambio democrático está en la sacudida que viene, es como ubicar las cosas en su justo lugar. En este momento, ya sin los diputados, muchos de los cuales, repito, perdieron, ¿tienen Rómulo Rúz la suficiente fuerza dentro del partido como para seguirle disputando el poder real a Ricardo Martinelli? ¿O ya eso fue una aventura efímera y que ya las cosas, las aguas, como se dice, van a volver a su nivel y Ricardo Martinelli se va a hacer con la dirección formal del partido? Rubén, hay una situación, a mi juicio, y lo he escuchado de no pocas personas. Cuando Ricardo Martinelli públicamente dice, desde la cárcel, que había que apoyar al señor Rómulo Rúz, comienza a hacer una serie de declaraciones. El activo político o los puntos del señor Rómulo Rúz subieron. ¿Coincidimos eso? Eso es real. Ricardo Martinelli fue un pivot, fue un elemento importante también en la victoria para el segundo lugar, porque fue una cuasi victoria de Rómulo Rúz. El sorpresivo segundo lugar. El repunte muy grande de Rómulo Rúz fue motivado por dos cosas. Por el apoyo final y total que dio Ricardo Martinelli desde la cárcel. Sí, un testimonio pesado, ¿no? Y por el apoyo a Trastienda, que está comprobado en las cifras, que no mienten, del partido panameñista a la candidatura de Rómulo Rúz. Porque hay que recordar que Rómulo Rúz es pariente de Juan Carlos Vález. Entonces eso... Aquí lo dijo también. Y aquí hay... Las cifras no mienten. Blandón sacó menos votos que Baby Valderrama en el distrito de... La capital. De la capital. Ahí se demuestra que los panameñistas no votaron por Blandón. Los panameñistas votaron por... Pero es que las cifras son todavía más dramáticas, Rubén. El partido panameñista, para la papeleta del presidente, sacó el 8.6% de los votos. En cambio, para representantes de corregimiento y para diputados, en promedio sacaron 22 o 21 o 22% de los votos. O sea, casi tres veces más para diputados y representantes que lo que sacaron para presidente. Y yo quiero decir una... Aprendí desde... Pero la historia me lo ha enseñado, doctor Ritter. En política tú duermes con el enemigo. O sea, tú no encuentras tu enemigo. Yo tengo mis adversarios dentro del PRD. Es naturaleza. Que me bombardean para todo. Y yo encuentro más apoyo y más simpatía en otros partidos. Me llevo mejor con Miguel Antonio Bernal, que siempre tengo 40 años de estar... Si volvamos a cambiar, vamos a cambiar. Pero esa es una realidad de la política y que la gente no debe olvidar. Y los partidos deben luchar para no llevar las disputas personales, que son normales. No llevarlas a la escena final. Hay un dicho que dice que en política no hay muertos. Vamos a ponerlo... ¿Sabe quién es Clemenso, no? El famoso patriota francés. Clemenso dijo una frase que ha perdurado en el tiempo. Él dice... Voy a ensayar la posibilidad de decirla textualmente. Dice... Cuando un político muere, mucha gente asiste a su entierro, no para despedirlo, sino para asegurarse que está bajo tierra. Tú me leíte esa frase de Clemenso. A mí me encantó. No, después de esa frase ya vayamos a un cambio. Ahí vamos de dos de dos. Oiga, recomiendo a Clemenso. Léanlo, léanlo, los políticos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vale la pena leer a Clemenso. Voy al corte comercial, como dice don Rubén, por incidencia suya, señor Murga. Voy al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.